Renuncio Esto pasa siempre, no se preocupen Nube Entertainment Entretenimiento para Nub Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Nube Entertainment En esta ocasión, estamos en una locación diferente, ya que el viernes tuvimos un pequeño problema para grabar el video, donde lo grabamos siempre ya saben, fuerzas de causa mayor y el día de hoy podíamos grabar aquí, así que lo aprovechamos, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento que estábamos esperando todos, ¿verdad? El día del estreno de la película de Death Note de Netflix, película la cual, pues todos esperábamos, teníamos ansias por ver, estábamos llenos de emoción espero se note sarcasmo en mi voz. Había fe Había un poquito de fe todavía pero se fue perdiendo conforme fueron sacando imágenes y tráileres de la película y pues no, ya prácticamente vimos la película por ¿Compromiso? Por compromiso, sí ya nos quedó otra No, yo sí la vi para echarle mierda De plano, sí, tú ya no es para Sí Muy bien, eso es profesionalismo, señores A huevo Y bueno, ya todos saben de qué trata Death Note así que no vamos a profundizar en eso Sí Y debido a que, pues la película toma un rumbo distinto a lo que ya conocemos Adaptación Adaptación libre ¿Tú crees que todavía se le puede llamar adaptación? Libre Bastante libre Sí Se dieron mucha libertad con esta película Tenemos a los personajes que ya conocemos de la franquicia original A Light Tenemos Los nombres Bueno Sí Tienes toda la razón Tenemos los nombres Light, L, Watari Y ni siquiera puedo decir Misa No, ella no existe Es Mía Ajá ¿No? ¿Qué podemos decir? Destrozaron a los personajes que ya conocíamos Yo sé que a lo mejor tenemos que ver esta película como algo distinto a lo que ya hemos visto Pero de verdad es algo muy difícil cuando están tomando cosas de la historia original Sí, la verdad esto no lo hicieron bien Estuvo muy mal hecho Se excusan con la idea de que es que es una adaptación y la adaptación no debe ser fiel Está bien Va Tomamos desde ese punto de que la adaptación es fiel Y que ninguna puede ser tal cual como la idea original Pero va, tenemos Harry Potter Tenemos el Señor de los Anillos Y un sinfín más de historias que a pesar que son adaptaciones Y que les hicieron muchísimos cambios Mantienen la idea principal Por ejemplo en el Señor de los Anillos Cambiaron muchísimas cosas La verdad le hicieron más digelibre y funcionar para el cine Harry Potter los primeros estuvieron muy bien Los demás ya empezaron a hacer algunos cambios Pero mantuvieron la historia, los personajes los mantuvieron igual Esa es una buena adaptación Y aquí se escuchan de que es que una adaptación puede ser literal O puede contar una historia diferente Y que por eso cambiaron los personajes y la historia y todo Y eso pues para mí es como que una cachetada a los fans Porque también dicen es que lo queremos hacer para toda la audiencia Pero si descuidas a los fans principal Se te está yendo más de la mitad de tu audiencia a la que quieres ir Y si lo quieres hacer para todo el mundo Pues van a ser muy pocos Los que vayan a Ah no conozco The Nod y voy a verla Muchos han estado defendiendo la película con esos argumentos Y la verdad se me hacen como excusas Y entonces hasta el director dice No es que yo agarré la esencia de la historia La verdad de la historia solo tiene que un 5% Nada más son los elementos bases de La libreta, Shinigami, nombres de los personajes Y ya Ahora si querían hacer una película original Pues entonces no hubieran tomado estos nombres Ya habíamos hablado de esto antes Y de hecho se nos hizo curioso que ya otras personas lo hayan comentado De que a lo mejor esta película hubiera funcionado muy bien Si de verdad hubieran hecho una película original Y a lo mejor que fuera como una precuela Ajá O incluso una secuela Una secuela, ellos hablaban de una secuela Sí No me acuerdo ahorita el canal que mencionó eso Yo creo que hubiera funcionado mejor como una precuela Porque secuela pues No hay muchos fundamentos para una secuela Y eso hablaban de que Watari fuera el El vínculo El vínculo entre la serie y esta película Pero no Habríamos lo más como precuela Mostrándonos este Otro tiempo en el que Ryuk Lanzó la libreta al mundo de los humanos Y no sé Un predecesor de L No mira Yo te lo habían planteado así Mira que En la historia original nos dan a entender De que este Ryuk ya había aventado la libreta Que no fue la primera vez con la libreta Por eso hizo las reglas y todo Las dejó en inglés para que la entendieran los mortales Y yo le había dicho a Lalo Semanas antes O meses antes No me acuerdo De que Ah por lo que vi en los players hubieran hecho esto Sí Ryuk Este Chain avienta la libreta Que hay en Estados Unidos Que no me acuerdo en dónde están Yo tampoco No me acuerdo Y que alguien más lo agarrara Y que no hubiera tanto problema con investigadores Ni nada Que hubiera más como conflictos psicológicos Del personaje Y de los que están a su alrededor Sí Puede ser Con respecto a la Death Note O sea Si no agarramos tanto lo policíaco Ni Ni el ¿Cómo se llama? Ni el desarrollo inteligente Que lleva la serie Y lo hubiéramos usado más como Algo psicológico Y siento que hubiera pegado Muchísimo Más Y como te lo había comentado Ya hasta el final de esa película Que hubieran hecho Este El guiño De que Ah Ya Ryuk Otra vez tiene la libreta La vuelve a tirar Y es donde cae Y la agarra este Light Y eso hubiera sido así Que Ah Un fanservice Para todos Todos los fans El punto es que Semanas antes de que se estrenara Damien arregló la película En 5 minutos Soy la hostia tío Opiniones Dejando a un lado La obra original ¿Cómo se te hizo la película Lalo? No se me hizo una buena película Se me hizo aburrida De No se que Se hizo el ritmo Que tuvo Porque como que De repente iba lento Luego aceleraba demasiado Luego otra vez lento Entonces No tenía Algo fijo Pero Por lo general Se me hizo aburrida Las actuaciones Como ya había mencionado antes Pues son Exageradas Y por ejemplo Tenemos cuando Creo que fue lo primero Que notamos Cuando Light Se pone a gritar Cuando conoce a Ryuk Y aquí te voy a interrumpir tantito Sí Adelante Han estado He estado viendo varios comentarios En Facebook En redes sociales Ah es que es la actitud Más normal Que pudiera tener una persona Al ver un Shinigami Que todo el mundo Todo el salón Se te viene abajo No La verdad no Por psicología Lo más normal Es de que la persona Se quedara pasmada Lo que sigue Es de que quisiera huir Y diera un grito A lo mejor Pero no ¿Cuántos da? ¿Dos? No Se la pasa gritando En toda la escena Y aparte gritos De niña Perdón por La presente Un saludo Para nuestra camarógrafa Hoy tenemos camarógrafo nuevo Ya ven que lo vamos cambiando Cada tres videos No duran Si tiembla el video Es porque yo tiemblo Pero la forma en la que actúa Este individuo Que no me sé el nombre Este Ay no sé cómo se pronuncia Network No merece ser mencionado Ya saben de quién hablan Este No se me hizo tan Ridículo Hasta cómico No sé Daba más risa de escena Que no sé Sorprenderte o algo así Sí Ahora Ryuk Se nos muestra Realmente muy poco Pueden olvidarse De que Va siguiendo Light Por todos lados No 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 De hecho se queda en la casa Comiendo Y se va De hecho le dice No me puedes estar llamando Cada vez que quieres Sí Y aparte Las escenas oscuras Ah sí Creo que Solo un En una ocasión Y eso de espaldas O más o menos Un poquito voltear De perfil De perfil Te lo muestran Este ya Su rostro tal cual Su rostro tal cual Pero de frente Te lo ponen a oscuras Todo el tiempo Nada más se ve en los ojos Es más En el trailer O en los script Se ve más que en la película Sí Lo oscurecen en la maldita película Oh no sé si sea la pantalla de Lalo No sé pero El chiste es que no se ve Y lo poco que se ve Pues puedo decir que No se ve mal A mí me gustó Lo poco que se ve Mejor que la versión de Japón No es que esos Esos sí están Sí la verdad De Japón No suele hacer Muy buenas películas Y repito A lo mejor Deberíamos verlo más Como la película Nada más Pero la verdad Es muy Muy difícil Antes de regresar A este punto Este Nada más quisiera mencionar Que realmente Quien tuvo la culpa O que yo siento Que tuvo la culpa Fue el director Y los guionistas Pero para mí ¿Qué fue el director? No sé quién fue El que tuvo La grandiosa idea De cambiar La historia de esa manera Pero quien estuvo Defendiendo todo este tiempo La historia Fue el director Yo que opino Como película Ya alejándonos De la idea De Death Note Hubiera funcionado Como película independiente De esas que suelen salir Este En cine de arte No, no puedo considerar Eso como cine de arte Lo siento Bueno, fue un ejemplo Sí Bueno, pero de esas Que no están enfocadas A un público masivo Esta es lo que quiere hacer Así que Ah, traer gente Y que todo el mundo la vea Netflix O sea La va a ver un chingo de gente Y No siento que funcione así Lo siento más como Algo Sí, ya lo dije Como cine independiente En el que Ah, te muestro una idea Este Quitamos la Death Note Ponemos otra situación similar Cambiamos los personajes Espero que en esencia Sea lo mismo O sea Una historia Basada Pero nada más Hasta ahí Sin tomar los nombres Originales Este Y ya Así A lo mejor hubiera funcionado Pero hasta eso Tiene muchísimos huecos Tiene Esos dichosos giros De De clama En la historia Este No se me hicieron realmente Buenos Yo siento que sí Digamos que levantaron Un poquito la película Pero no lo suficiente Como para No sé Despertarme yo Que estaba muriendo En ese momento No son realmente Tan impresionantes Como Como para Hasta son predecibles Para rescatar Sí No son tan impresionantes Como para rescatar la película Lo único bueno Digo bueno No es lo único bueno Pero Hubiera sido lo que Salvaba la historia De la película Que fue el final La forma en la que Te plantearon La idea De Light Y todo eso Porque de hecho es como Es un guiño Es como un guiño Al manga Y al Al anime Creo que es lo más cercano Que podemos ver Es lo más inteligente Que se ve en la película Y hasta eso La arruinaron Con el Final Final Y ahí es donde puedo decir Ya por punto Desclosaron a él A todos Fuera de que De que este Fuera Cambiado de color Y que No actuara como L Este O sea Quitando eso La verdad Ese no es L Un niño berrinchudo Que no puede estar Sin este Sin su Guardián Que se desespera Pierde ¿Cómo se llama? El sentido común Ajá Si pierde el sentido común O sea Al diablo La inteligencia Que se supone que tiene Y es que todos Los personajes aquí Los vemos más emocionados Males Con más sentimientos Lo cual En esta ocasión Está mal Porque los hemos visto Serios Este Muy inteligentes Muy centrados En lo que están haciendo Y aquí se dejan llevar Completamente por sus emociones Ahora Este El No necesito Este Light Es un pésimo Light La verdad Esta mía Actuó En momentos como Light Es más inteligente Como Kira De hecho Ella es como que La más sagaz Hay una situación En la que Este Se ve comprometida En su familia De este Light Y que lo descubran Y este No pues Este Salvo a mi familia Y la otra le está diciendo No hay que matarlo Porque lo va a incriminar Y dicho y hecho Ya eso es un pequeño spoiler Pero no vale la pena verla La verdad Más o menos Porque ya se había visto En el clip Donde está él hablando con Light Ajá El último precisamente Que liberaron Se menciona eso Y por eso es de que Este Le decía Ah No lo mató Es Light Digo es este Kira Si o sea realmente Como Como quisieron acelerar Obviamente porque es una Película de Excel Más corto Que todos los capítulos Que abarcó el anime Este Pues la manera en la que Van resolviendo todo Es Es tan sencilla Pero que se vuelve absurda O se vuelve Se vuelve muy Muy fácil Entonces No hay realmente un Como Como decirlo Como seguimiento No sé como decirlo Detectivesco O O intelectual No vemos una pelea Intelectual entre los personajes Es más como una Riña de adolescentes Ajá Ah yo te voy a tapar Porque Así Me antoja Y el otro Ah este Yo voy a hacer esto Porque puedo hacerlo Tengo la libreta Y no tengo nada mejor que hacer Llega un momento Que ya ni siquiera Están digamos Peleando por justicia Los dos Ya simplemente Se están Persiguiendo por perseguirse Realmente no sientes No sientes que este Este light Turner Tenga la motivación Que necesita Para convertirse en Kira Y mucho menos Mía Y aún así Es mejor Kira Que él Sí de hecho Aunque al final También La La cagaron Pero Pues ya Que bueno Ya justificaron Ese final Que tiene la película Porque No sé si ya sabías Pero Vamos a tener más películas De esta franquicia Se mencionó El director dijo Que si Netflix veía Que era Un buen producto Y quería financiarlo Que él estaba apuntado Para la secuela Pero al parecer Sí Al parecer Sí se va a confirmar O ya se confirmó Pues Se ha estado hablando Mucho esta Esta semana Sobre ella Es que Como bien lo dijeron Es polémica Y Yo que no la quería ver La vi Y así Casi todo el mundo Que ha leído la historia De no La puede estar cagando Le puede estar diciendo De De todo A la historia Pero vende Pero vendió Ya vendió Cumplió su propósito Ahora Para terminar Nada más Mi opinión De que De los personajes Es de que El único El único punto bueno También lo cambiaron Que es este Ryuk Es el personaje Más fiel De toda la película Y aún así Su esencia También se la cambiaron Ryuk En la historia original Es un Este Un observador Él mismo dice Yo no me voy a meter Yo solo quiero divertirme Es más Ni puede hacerlo Está en las reglas Pero bueno Y aquí no Aquí si mete mucho mano Mucho la mano De lo que está pasando Incluso en la escena final Es donde lo ves Y te casas Ah no inventes Ryuk No solo estabas viendo De hecho Y aún así Es como que Lo mejorcito de la película Y repito Lo que menos vemos En ella Si La verdad Si solo son que Cuatro escenas Un poquito más Pero aparte son Breves Las primeras dos Donde habla con Habla con Light Es donde lo vemos más De hecho Y ya de ahí Son pequeñas escenitas En las que se ve O sale de repente O nada más escucha su voz Ahora ya Como película La verdad Yo ni siquiera Le puedo poner una calificación Tampoco Porque No funciona Ni como adaptación Y tampoco como película O sea Ni siquiera Ni palomera es No me No me No me Entretuvo en ningún momento De hecho Hubo momentos En el que le dije a Lalo Oye Lalo Ya me quiero ir Lo quitamos Si la vemos luego Otra cosita La música que tiene La película Es un asco Porque no tiene Nada que ver Con la película En especial La música que ponen En la parte final No tiene nada que ver Con la escena Rupe con toda La tensión Que tenía La escena Desde antes La poca tensión La poca Emoción Que podía dar La película La quitaron Por completo Con esa música Así que ahí va Otro grandísimo error De esta película Entonces definitivamente No le das una gratificación No Para nada Simplemente no pasa O sea es una película Del montón Si la veo como película Entre 1 y 5 pone algo 1 y 5 No es que De acuerdo al sistema educativo De México Debo ponerle 5 Y no se lo merece Solo le dije un número Entre 1 y 5 Si quieres el 1 Pero quédate con eso NP No puede ser posible Se ve extraordinario Con la próxima secuela 6 horas y media Después Bueno como la gente Sabe que yo Soy más este De corazón de pollo Ajá Le vas a poner un 6 No le voy a poner un 2 Ah no inventé Y ese es corazón de pollo No mames Tú le pusiste NP Por lo general Estaba viendo estadísticas Yo le pongo Un 1.5 o 2 Más arriba De lo que tú le pones Ah bueno Entonces yo le dejo Un 2 Un NP Por lo menos Para que No se sienta tan mal O sea realmente Yo suelo ver Mucho de este tipo De cine Y algo me gusta De este tipo De este tipo de películas Ah es toda entretenida Palomena Me gustó Tal personaje me alado O sea algo me gusta Pero esta película Lo único que me gustó Fue Ryuk Y ya Lástima Se equivocaron bastante Y pues bueno Esto fue todo por el video De hoy Esperemos que les haya gustado Recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Tenemos Facebook Instagram Y Youtube Por supuesto Otra vez se mencionan Tengo que dejar de pensar En Twitter Yo no sé Ya hay que hacer Twitter Que me pasa así Ya de plano Ya Si les gustó el video No olviden comentar Darle manita arriba Compartirlo Y suscribirse Para próximo contenido Yo soy Lalo Fonseca Para hablar mal De la película Ya ves Es Ryuk Si ahorita vemos la libreta Me voy a caer Una menina libreta En la casa Pincha sección amarilla Esto fue todo por hoy Yo soy Lalo Fonseca Damian Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Bye bye Adiós Eli Gracias Y adiós Algo al público Despídete bien Adiós Ya me cansé Ah bueno Va Va Adiós